¿Conocen la historia de Fausto, el hombre que le entregó su alma al diablo? Bueno, piensen. Fausto en realidad era un teólogo que se llamaba Dr. Johann Fausten. Era brillante, era exitoso, pero estaba aburrido, el tipo siempre quería más. Y un día, insatisfecho con su vida, decidió invocar al diablo. ¿Quién apareció? Mefistoteles, demonio súbdito del diablo. ¿Qué le ofreció? Te doy lo que quiera, plata, mujeres, alcohol, conocimiento, lo que vos quieras, durante 24 años, a cambio de tu alma. ¿Qué pidió Fausto? Yo quiero saber todo, tener las respuestas para todo, información. Y algunos placeres más mundanos, ¿no? Mujeres, sexo, y algunas cositas más, diría Güero. ¿Se firmó el contrato? Sí, señor, se firmó. ¿Qué pasó al término de esos 24 años? Fausto tuvo una muerte violenta. Y fue llevado al infierno, donde el diablo se apropió de su alma y de su cuerpo, y lo torturó durante toda la eternidad. Daría la sensación de que Argentina, como Fausto, firmó un pacto con el diablo. Y el problema es que no le sacamos nada a cambio, y ya estamos en el infierno. ¿Te extrañas algo de Argentina? No, no voy a mentir. Allí están mis hijas, están mis nietos, y están mis amigos. Pero es que yo lo estaba pasando realmente muy mal. Resulta muy tóxica la Argentina, tóxica la Argentina. Y entonces el alivio que produjo, además, bueno, y salir de la reclusión, caminar por la calle sin miedo, también eso. Uno se saca una mochila gigantesca, ¿no? Uno se saca una mochila gigantesca. Yo lo escucho uno y otra vez este audio. Duele, es un cachetazo, nos da un poquito de bronca, él está en España, está hablando Oscar Martínez, ¿no? Pero es la verdad. Es la verdad. Argentina es un país tóxico. Argentina no es un país normal. Pensalo conmigo. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo, y ahí vamos por más. Estamos con ganas de más. Tenemos la cuarta inflación más alta del mundo. Tenemos los impuestos más altos de la región. Tenemos la mayor cantidad de piquetes del mundo, pero por lejos. Tenemos las clases más interrumpidas del mundo. No somos un país normal. Tenemos los sindicalistas más dinosaurios del mundo. Y tenemos la mayor cantidad de dólares afuera del sistema del mundo. Me gustaría que tomemos conciencia que Oscar Martínez tiene razón. En Argentina no se vive bien, se vive mal. Me gustaría que todos entendamos, te guste o no, Oscar, cómo piensa ideológicamente, que no es normal vivir así. ¿Por qué le cuesta tanto al gobierno hablar de nuevas restricciones? ¿Por qué Bisotti da una vuelta para no decir lo que van a decir hoy a la noche? Por la destrucción que generaron. Algunos números. Construcción. El año pasado se perdieron 74.000 puestos de trabajo. Gastronomía. En 2020 cerraron 10.000 locales. Y se perdieron 150.000 puestos de trabajo. Gimnasios. En 2020 cerraron 1.000 de los 8.000 gimnasios de todo el país. Cines. En 2020 dejaron de funcionar 87 salas sobre 266 que hay. O sea, un tercio de los cines de Argentina se apagaron para siempre. Parques de diversiones. En 2020 cerraron 10 establecimientos. Shoppings. Promedio actual de locales vacíos. ¿Vieron lo que están los shoppings? Todos vacíos. 12%. Jardines maternales. Morosidad. 50%. Cuando Oscar Martínez habla de un país tóxico, no lo dice solamente por la grieta. Lo dice por la destrucción económica, social y mental de la Argentina. Es un país destruido. Lo dice por la alarmante quietud de un país que se ve devastado y no hace nada. Estamos acá todos los días hablando, diciendo lo mismo y no hacemos nada. Lo dice por la exasperante pasividad ante un nuevo cierre generalizado. Pero bueno, la fiesta es clandestina. Cerramos. La insólita resignación de una sociedad que acepta ser sometida una y otra vez a lo mismo. Casi como un síndrome de Estocolmo. Nos resignamos a que nos secuestren otra vez. Entonces uno se pregunta siempre con mucho respeto, con mucha humildad, con mucha tranquilidad, con buena leche. ¿De dónde saca autoridad moral esta gente, esta señora ministra, este gobierno? Para hoy a la noche decir, ¿saben qué? Cerramos todo. ¿Cómo podemos olvidar que un grupo de amigos del presidente, de Ginés, de Bisotti, de Cristina, se robaron la vacuna nuestra? Que era para nuestros viejos, nuestros enfermeros, nuestros camiseros, nuestros cirujanos y nuestros terapistas. Pero lo olvidamos. ¿Viste que en la Argentina todo pasa? Tiene razón, Grondona. Ese anillo que dice todo pasa. Todo pasa. De verdad, todo pasa. La familia Moyano se robó la vacuna y ahí está el tipo. Hugo Curto se robó la vacuna. La familia Dualde se robó la vacuna y ya está Dualde dando notas de vuelta. Caballo está hablando de economía. Dualde está dando notas. La familia Zanini se robó la vacuna. Scioli se robó la vacuna y ahí está Scioli dando huevos. Geltas como embajador. Verbisky se robó la vacuna y ya tuvo dos notas. Una con Alberto y otra con Massa. El topo de voto se robó la vacuna. El diputado Valdés se robó la vacuna. Y ahí estaba el otro día en la Cámara de Diputados. La señorita Purita Díaz. ¿Alguien sabe dónde está? Ferraresi sigue siendo ministro, ¿no? El senador Tayana sigue siendo senador. Domingo Pepo sigue siendo embajador. Bueno, la persona que tenía que controlar esto se llama Carla Bisotti. En su Ministerio de Salud se vacunaron de manera clandestina no una, no dos, no tres, no cinco, no diez. Diecisiete personas. Diecisiete vacunados VIP. No me crees. Uno Bonelli, dos Medina, tres Sabiñoso, cuatro Monsalvo, cinco Colia, seis Díaz Bazán, siete Fontela, ocho Leibovic, nueve Costa, diez Barrio Nuevo, once Gallardo, doce Rearte, trece Castelli, catorce San Arini, quince Insuba, dieciséis Sauge, diecisiete Aquino. Diecisiete vacunados VIP en el Ministerio de Salud. Esa es la Argentina tóxica de la que habla Oscar Martínez. Esa Argentina tóxica se banca que los mismos funcionarios que hace un mes nos robaron las vacunas, hoy den cátedra sobre el coronavirus. Los mismos funcionarios que provocaron una catástrofe social. Según el INDEC, cinco de cada diez argentinos usaron ahorros o vendieron pertenencias para sobrellevar la cuarentena. Cinco de cada diez vendieron cosas, las joyas de la abuela, para comer. Cuatro de cada diez se endeudó para sobrellevar la cuarentena. Y cuatro de cada diez redujo el consumo de alimentos, carne, verduras o leche, para sobrellevar la cuarentena. Lo dice el INDEC. Lo dicen ellos. Los mismos que hicieron esto son los que se vacunaron VIP y son los que, sin pedir disculpas, siguen manejando nuestras libertades. Y hoy a la noche o mañana van a decir, se cierra esto, se cierra lo otro, restaurantes de 22 a no sé qué. Porque somos una sociedad dormida. Somos una sociedad anestesiada. Y yo a veces critico y mucho a este gobierno y a veces me pregunto, ¿y qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con nuestra sociedad que acepta todo? Acepta todo. Somos una sociedad resignada. Somos una sociedad acostumbrada a que en este país pasa cualquier cosa. El mejor ejemplo es Vudú. Vudú, primer vicepresidente condenado por corrupción de la historia argentina, por 16 jueces, como decimos siempre. Se quedó con una imprenta, puso un médano como domicilio, truchó los formularios del auto para no dárselo a la mujer. Pero aún así está libre. Cobra una asignación de 400 lucas por mes. Y ahora va a dar un seminario sobre noticias falsas. La clase se llama Casos emblemáticos de noticias falsas y guerra jurídica. El caso Vudú. El profesor invitado es Vudú. La universidad es la UBA. ¡La UBA! La Universidad de Buenos Aires. La carrera es Ciencias de la Comunicación. ¡Dios mío! ¿Nuestros comunicadores van a salir de ahí teniendo a Vudú como profe? Es optativo. Aclaro. Eso es la Argentina tóxica de la que habla Oscar Martínez. Un corrupto te da clases de ética. Y un vacunado VIP te da clases de periodismo. Entonces lo que duele es ver que hay otros modelos exitosos. Lo que duele es ver que países que no están tan contaminados de odio, de bronca y de envidia y de corrupción y de sanata y de zaraza no necesitan nuevas cuarentenas tan duras. Israel. Mirá. Desde el pico de enero, mirá Israel, ¿eh? 96% menos casos. 90% menos enfermos críticos diarios y 85% menos muertes. ¿Cómo lograron esta curva? Vacunando con una dosis al 61% de la población. Y con ambas dosis al 56% de la población. ¿Cómo lo lograron? Trabajando, insistiendo, esforzándose, no robando, quemándole la cabeza a la gente de Pfizer. Mirá, acá tengo una nota de revista Semana. CEO de Pfizer elogia insistencia del primer ministro israelí que lo llamó 30 veces para firmar acuerdo por la vacuna. ¿Con quién habla el presidente argentino? ¿Con Barbisky? ¿Con Coco Sili? ¿Con René de Calle 13? Cada uno elige. ¿Ser un país serio o ser un país tóxico?